Ok, yo tengo aquí esto y yo creo que yo voy a mezclar pintura blanca con azul, ¿sabe por qué? Porque es mi esposo que me voy a decidir por pintarla azul clarito como la casa que tiene mi abuela Entonces yo voy a poner por aquí un poco de pintura blanca y voy a poner azul Porque este azul es muy oscuro, entonces yo no quiero el azul oscuro, yo quiero el azul que esté un poco más claro Entonces voy a poner un palito y voy a comenzar a mezclar Y voy a comenzar a mezclar para que este color Ustedes recuerden, el que haga la casita esta le va a dar el color que ustedes quieran No tiene que ser el que yo le estoy dando especialmente a esta casita Y este está como muy clarito, como que... El azul como que está muy... o sea, yo lo quiero azul, pero no azul tan clarito Ni tampoco tan oscuro, pero tampoco tan claro Quiero un azul más o menos como que esté de la casa de mi abuela Vamos a ver Si llegamos a la... a la perfección del azul Y si queda un poquito... vamos a ver Vamos a comenzar por aquí Eh... cambiando la brocha Porque esa brocha tiene... Bueno Vamos a comenzar Yo voy a comenzar por la parte de atrás por si acaso no me gusta Ah no, si Me va a gustar Y ustedes creen Y bueno, esta partecita va de blanca Así que yo no las voy a... No las voy a pintar ¡Ay! No las voy a pintar porque van de blanca A mí me gusta... no sé Como que el azulito del otro como que es más Como que está muy clarito Como que quiero un azul Pero un poquito más oscuro De verdad que sí Vamos a ver Es porque... Vamos a ver si... Eh... Yo hago un cambio de colores aquí Enfrente de ustedes Ese azul... Ese azul me gusta Vamos a seguir mezclo el azul Con el blanco Con el blanco Y... Miren ahí Vamos a ver... Vamos a ver... Como a las casas antiguas Como a las casas antiguas Vuelvo y digo Usted le da el color más o menos Que usted crea... Que usted crea Ahí está... Vamos a ver... Por aquí... Por aquí... Usted recuerde que yo estoy mezclando los colores con la brocha Ustedes dirán... Está bien... Está bien... Yo lo hago Yo le doy gracias a Dios por el marido que tengo ¿Ve? Él no es una persona... De esos hombres... Que... ¡Ah! Que yo estoy trabajando todo el día Y tú no has hecho nada No... Él no es así Bendito Dios por eso Como que me jodan Ahí está... ¿Ve? Esto es una casa De Puerto Rico De los tiempos de antes Vamos a ver como yo pinto esta parte de él Porque la puerta no la quiero pintar Azul La puerta va de otro color Muy bueno Yo la voy a terminar de pintar Para que ustedes no cojan lucha conmigo ¿Qué van a decir? ¡Oh! ¿Y qué hace? Pintando mi casita Pintando mi casita Si ustedes quieren pintar su casita Antes de montar De... O sea... Pintar la maderita esta Bueno, aquí está Aquí está Baby, mira Guau ¿Te gustó? ¡Guau! ¡Amén! ¡Guau! 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 ¡Amén! Mi amor, yo voy a terminar de pintar esto Y... Cuando yo termine de pintarla Yo regreso con ustedes Porque ya ustedes saben Os pongo la cámara ahí Que vaya rápido ¡Guau! ¡Guau! Voy en regreso con ustedes Ok Ya pintamos la casita Y le voy a pintar esta parte de amarillo Ustedes dirán ¿Y por qué? Bueno, porque es que vive una casa ahí así Con estos colores así medio locos Y yo dije Bueno, pues Vamos a pintar el tiempo de... ¿Verdad? El tiempo de la cuácara ¿Y cuál es el tiempo de la cuácara? Ja, ja, ja El tiempo de los treinta Los sesenta Como... Estamos viendo en el... Voy a pintar verdecito también por ahí Se va a ver bien Se va a ver bien Se va a ver bien La verdad que... Me gusta Me gusta porque va a llamar la atención Mi casa de campo Mi casa de campo va a llamar la atención Eh... Es un caso pintar esto Así cuando ya está... Tiene el balcón Yo creo que... Son cosas que... Por ejemplo Usted cuando lo vaya a hacer Pinte su piso Yo creo que lo voy a pintar Pinte sus paredes Y después pone lo que es el balcón Ya más o menos ahí Medio... ¿Verdad? Para que no pase este... Trayecto Cruzando el... Miágara en bicicleta Como dice la canción Cruzando el miágara con bicicleta Y voy a pintar también adentro Lo que se vea Lo que se vea Lo que se vea Lo que no se ve Pues no se pinta Pero por lo menos lo que se ve Se va a pintar No se va a pintar las paredes Solamente el piso ¿Sí? ¿No? ¿Pero tienes luz? Mmm... No, pero... A donde llegue el... Es como que los pisos pelas de antes así Que tienen esos pelas así medio raros Mmm... Esta brocha está como media boca Bueno... Yo me voy a buscar otra brochita Para coger las imperfecciones Porque esa brocha está como media... Esa brocha está como la dueña ¿Y cómo está la dueña? Media turuleca Jejejeje Es que yo... Uso tanto estas brochas Para mí... Proyecto y mil cosas Mi puerta está bien No estoy pintando esta parte de aquí Porque la voy a pintar como... De otro color Espera Estoy cogiendo los detallitos Y le quiero ir a ayudar a mi marido Bendito Pobrecito Mi galán Vuelvo y le digo Mi marido vale oro Oro negro De verdad que sí Otro me estaría diciendo Tú... ¡Cuál día en la casa! Que no has cocinado Ivón Ajá Mira yo voy a pintar esto también Después le doy otros toquecitos por ahí Y eso que pinte de... Que se me fue el amarillo Hay que pintarlo de blanco Me fue como el amarillo en lo blanco Pues me fue como por ahí Se me echa por río Mire que bien Mira la casa Mira la casa ¿Sabes qué hace falta en esa esquina? Una sillita mecedora Una sillita mecedora Hace falta Hace falta Y... La vamos a ponerla aquí Yo tengo... Lo que ya dije Lo que pasa es un florecito Y... Miren esto Le puse una florecita Le puse una florecita Le puse un... 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 El barniz ahí Pero... Lo que voy a hacer es que yo lo voy a... Esto va a estar aquí Yo lo voy a poner... Pero yo no voy a pintar esta florecita Voy a pintar la flor y regresa Ok mis amores Ahora voy a retocar todas las partes blancas Ahí le puse las florecitas Que les había dicho Ya las pinté Esa es la tapita ¿Verdad? Del crazy glue Le puse una florecita Le puse el barniz Para que no se pongan... Feas Y cuando se sequen Pues... Se van a quedar más o menos... Así Entonces... Yo lo que voy a hacer Que donde por ejemplo se pintó De azul o de amarillo Yo lo voy a coger Con esta brochita Que es mucho más pequeña Y voy a pintar Ok Retocarle todos los... Pedacitos aquí Donde... ¿Verdad? Donde se pintó Ahí está Entonces... Nada... Ya terminamos Gracias al Señor Vamos a ver... Vamos a ver... Donde falta por aquí... Blanco... Pues se le pone blanco... Y ya terminó todo... Ajá... Yo voy a estar con la cámara Después enseñándoles los detallitos... Y... Eh... Eh... Bueno... Esto está pintado ahí... Por igual... Y que tú quieres decir con eso... Bueno... Que yo soy una artesana... Simpaticona... Y... Que hago lo que puedo... Y con amor y cariño... Eh... Vamos a sacar esto por aquí... Ahí está... Ya... Ya terminé mi casa... Así quedó mi casa de campo... Espero que les guste... Si eres nuevo... Comenta... Suscribirte... A lo que era el divón... Cuando divón está aburrida... Mira... No estoy complaciendo una... Una petición de una suscriptora... Que me dijo... Ah... Bueno... Volví y digo... Yo soy una persona... ¿Verdad? Que yo hago... Eh... De negro... De negro... Para que se vea el gato baile aquí... En su... Así que vamos a pintar nuestro gato... Mira el gatito ahí... Vamos a pintar el gato... Y lo pegamos... ¡Ay! Y si puedo abrir esto... Vamos a tapar esta... Porque si no se me pone... Ahí está... Entonces... Vamos por aquí... Vamos a coger... ¿Cuál? Esta... Vamos a coger esta... Mira que en base... Yo tengo mis manos... Como que... Vamos a pintar el gatito de negro... ¿Y por qué? Ah... Porque cuando yo estaba ahí... Cuando yo era chiquita... Que vivía con mi mamá... En mi casa había un gato negro... Y la gente dice... ¡Ay! Estos los gatos negros... De mala suerte... Bueno... Nunca trajo mala suerte a la casa... Gracias a Dios... Este era el gato de mi mami... Y recordando a Carmendelia Rivera... Voy a pintar mi gatito de negro... ¿Ok? Y le voy a poner los ojitos blancos... O verdes... O azules... Ya pinté mi gatito... También hay un conejito por ahí... Pero no voy a poner el conejito... Simplemente voy a poner mi gatito... Ya... Ahora sí... Ahora... Le pongo un poquito de pega... Voy a lavar mis... Herramientas... Y voy a limpiar esto... Y termino con ustedes... Ya está... Me voy a poner el gato... Y ya terminamos... Ok mis amores... Si termino mi trabajo por el día de hoy... Ya terminamos... Ahí está... Mira la casita... Con su gato... Le di el color azul... Y... Amarillo... Ahí las flores... Como pueden ver... Las pinté... Y le pasé un barniz... Voy a retocar... Esas partecitas ahí... Que están ahí... Estas... Por ejemplo... Ese pintó de amarillo ahí... La voy a retocar... Con el blanco... Y ya... Aquí está mi... Otra casita... Y ahí está... Esa... Así que... Retoco... Y saco las fotos... Y ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!